Crestado Rodeciano El perro Crestado Rodeciano, o Rodecian Rydgebach, se caracteriza por la cresta de pelo que lleva a lo largo de la espalda. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII cuando los europeos colonizaron Sudáfrica. Ahí existían perros cazadores nativos muy resistentes y con una cresta sobre la espalda. Los colonos los cruzaron con razas europeas de caza para conseguir la raza que buscaban. A partir de esos cruces nació el perro que hoy se conoce como Crestado Rodeciano, pero este nombre fue adoptado recién en la primera mitad del siglo XX. Antes se lo conocía como Perro León, ya que era empleado con frecuencia para la caza de león. Actualmente algunos Rodecianos son empleados para la caza de grandes presas y otros son empleados como perros de guardia, pero la gran mayoría son considerados perros familiares. El perro Crestado Rodeciano es independiente, territorial, reservado con los extraños, muy apegado a los suyos, enérgico y curioso. Su impulso de presa es fuerte debido a su historia como perro cazador. Aunque este perro es reservado con los extraños, no suele ser agresivo sin necesidad. Sin embargo, tiende a ser agresivo con otros perros del mismo sexo y con animales desconocidos. Por tanto, la socialización desde cachorro es muy importante para tener un Rodeciano que no cause problemas. En cambio, con su familia es un perro muy amigable. Se lleva muy bien con los niños, pero puede resultar demasiado enérgico y algo torpe para niños pequeños. Es muy protector de los suyos. Es importante brindarle adiestramiento desde temprana edad, pero esto debe hacerse en positivo para mantener las cualidades del temperamento de la raza. El adiestramiento tradicional puede dar resultados aceptables, pero no permite sacar todo el potencial del perro y puede conducir a una mala relación entre el Rodeciano y su humano. Los perros de esta raza necesitan ejercicio y compañía frecuente para no aburrirse. Cuando se aburren pueden ser muy destructores. En contraposición, esta raza no ladra sin motivos. El crestador Rodeciano es un perro saludable en general. Sin embargo, la raza tiene predisposición a padecer sinus dérmico espinal, que es una malformación congénita en la que existe una comunicación, un orificio, entre el tubo neural y el medio externo. Es una forma de disrafismo espinal. Otras enfermedades comunes en la raza, pero con menor frecuencia, son, displasia de cadera, sordera y displasia de codo. El cuidado del pelaje casi no demanda esfuerzo, ya que basta con el cepillado ocasional. Este perro necesita hacer una buena cantidad de ejercicio cada día, así que los paseos diarios son obligatorios. Además, es buena idea que el crestador Rodeciano participe en alguna actividad como agility u obediencia canina para mejorar su entrenamiento y brindarle más ejercicio. Los Rodecianos no se adaptan bien a la vida en departamento. Necesitan al menos de un jardín mediano donde poder jugar y correr. Viven mejor en casas de los suburbios o en propiedades rurales. Estos hermosos perros toleran bien los climas cálidos atemplados, pero no los climas fríos. Pueden vivir en el exterior si las condiciones son buenas, pero están mejor compartiendo la casa con su familia humana. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.